Vámonos así Piénsame mamá en tu silla eléctrica Ya que por tu amor soy un fracasado Para que vivir tan atormentado Prefiero morir electrocutado Prefiero morir electrocutado Siénteme mamá en tu silla eléctrica Ya que por tu amor soy un fracasado Para que vivir tan atormentado Prefiero morir electrocutado Prefiero morir electrocutado ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Oye los ejes de madera! ¡Despártelo el titilito! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! Y eléctrica, como desgraciado Y eléctrica, como desgraciado Y eléctrica, como desgraciado Y eléctrica, como desgraciado Y eléctrica, como desgraciado